qué tal paylovers cómo están los saluda su amigo freddy con videito no para el canal se viene la parte 2 continuamos por buscando alugia así que sin más silver tempest no me falles traenos alegrías y arrancamos con un bonito bullpick de alola portada de la colección así que bueno igual déjenme en comentarios cuáles son sus cartas favoritas de la colección ya saben que todos los leo y pues bueno vamos a ver si hoy es el día hoy es el día hoy hoy es el día de estrenarnos con un rápida solo arrancamos con un citó si no me recuerdo en 67 vamos a ir con el 8 los que superar los 22 vamos a ver si logramos logramos venga lugia sobre el lujia que traiga lujia que se vea porque mucha gente saca 12 lujia seguidos y yo más quiero 11 para la cole sólo pido uno vamos allá balto y zunker marine indivi fanfi energía archen clan claydol milotic bonito siempre y oye dos por uno meta los colo y milotic trainer galería bien también la astrina galería que mejor en un poquito que sean un poquito más raras no sé como que como que me gustaría vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos que pedir que siempre que agarramos el librito y pedimos es donde se viene lo bueno no pues mira un lujia biestar no estaría de más para jugar pero no del comuneo que podrá hacer que podrá hacer pero que el lujia no nos lujia pero aquí el azul art no estoy seguro que nos falta el rey el equipo de ser y hace cual también este también nos falta estos dos ya los tenemos nuestros tres creo que sí sin lugar a dudas hay que empezar a pedir también al rey y drago y al lujia sí creo que definitivamente esas bueno el doradito también no caería mal porque no y luego de las trainer galería yo creo que que será bueno más ray cuasa amigos de galar los amigos de galar y unos amigos de galar que se ve que se ve queremos amigos de galar y el rey y drago alterno y lo que alterno esas tres cartas que nos salga mínimo una de las tres dos ya estaría de locos en esta booster box puede ser en este vídeo y esto para el próximo que nos tenemos de el uyuyui muy fuerte que hice familia vamos a ver si nos sale algo de eso porque si está preciosa preciosa esas dos cartas están brutales el uno se lo compré el buen amiguito diego ya para completar colección ya para completar colección así que bueno poco a poco si no se vendrán los intercambios a ver a ver que logramos hacer uner y chimeco ralz energía de dn nuestra quad stone norpeco en molga y el incineror de momento nada de locos esta nos falta la carta alterna la rembola doradita y más trainer galer si logra dudas por los pools que nos traía la bellísima silver tempest vamos a ver si es cierto el antor el antor el antor el antor con arkeops bien nos sale menos una carta bastante jugable bien ahí los tenemos van cuatro de holo creo que ya quiere empezar a subir el nivel por eso de estar vamos a ver vamos a ver si es cierto venga aquí una trainer galería para subir el nivel otro rayquaza no? estaría bueno trainers, trainers también de la trainer galería trainers full art tenemos algo en clay doll momento suave venga lujia palujia o nos jugamos un lujia drago un lujia drago puede ser elijim spinarak luagung veldum solosis energía torrakat palosan dragonair spur y lilygan este es el spur de este tejido está bonito a ver que ver la cola de los pokés tejido cuántos existirán a ver seguimos venga tenemos una trainer galería la otra ya son dos unos 4 o 5 por booster aquí este también puntúa metagross nos sale ahora en reverse esta está más enfocada a las hollow reverse de momento uy se viene buen cierre se viene bulpix lujia drago que son los jefes de las trainer galería y de las cartas poderosas cuidado cuidado porque se viene buen cierre buenas artes vamos allá viene aquí el archen serena dark love big guard energy y covalion covalion energía interesante viene ahí vamos ahora con lujia drago lujia drago lujia así de graciosillo venga vamos jaulucha rofflet bullpix drowsy grow light energía laventon dark love metan aquí está trainer galeri y del fox bueno ya vamos en 6 nos quedan 2 yo creo que viene el promedio pero todavía puede salir cosas más full power yo siento que todavía no si se quedó todo exacto en el último va a estar de locos la tercera parte imagínense aseguramos el cierre espectacular mínimo que salga algo chido aquí para dejar aquí nuestra cereciña el final fossil candy fennekin y este está bonito también el otro día lo jugué bueno me enfrenté a él lo tiene bien armado el brother en el online el deck de fennekin último sobrecito se viene el cierre espectacular familia aficionados que ven la intensidad de estas aperturas pokemon no olviden activar la campanita suscribirse seguimos en redes sociales facebook twitter instagram tiktok una es en la comunidad de discord y también vean esos youtube shorts especiales que tenemos porque están súper súper padres súper divertidos y vean qué maravilla para cerrar este vídeo vean un primordial altar y vámonos rey el xd max rainbow se los dije vámonos 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 cerramos con la cereciña del pastel del día de hoy así que bueno familia sin más qué les parece si vamos a ver qué nos salió nos salió en la apertura rapidash holo arqueops holo nos salió la parejita de metagross en su versión holo y reverse qué les parece déjenme en comentarios de qué son más fans reverse o holo digo en las que viene siendo la misma opción y ya lo mejor de hoy fue pacimian trainer gallery milotic igual trainer gallery y este bellísimo rey el xd max rainbow así que bueno familia sin más gracias por ver un vídeo base aquí en su canal frey party recuerden soy su amigo freddy los quiero guapos y guapas y los veo muy pronto con la parte 3 y más vídeos cuídense adiós chau j içinde j Gracias por ver el video.